Los grandes momentos románticos del cine, el teatro y la televisión se encuentran siempre coronados con un gran beso que hace derretir de amor a los espectadores, Doña. Los hay tiernos, los hay ruidosos, sensuales, largos, breves, secos, húmedos, deseados e inesperados. Aquí les presentamos un catálogo de los más logrados. Usted, Doña, ¿con qué beso se queda? Fíjate esto. 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 Fíjate esto.